¡Suscríbete! 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 Vendrá la medianoche Ya van sesenta vueltas Soy imbécil No era para tanto Hazme un sitio, por favor No quiero dormir en el salón Déjame, manazas, no insistas Tengo que salir, vivir mi vida Solo un minuto de mano Así me podría morir Y si me cansas, lo sabéis Suelta de una vez Es imposible Cuando entro, sales Y tú subes, bajo Así es, sí, siempre dices no Que tú siempre igual En memoria te diré Lo que nos va a ocurrir No es con gritos, por tantos Todo el mundo va a estallar Y piensas, juntas, tenes a llegar Que por aquí La salida no es por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!